La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas organizó la primera Semana de Derecho, la cual contó con la participación de 19 alumnos de la filial Nueva Cajamarca. El gran canciller, Monseñor Lino Paniza, estuvo presente en la inauguración, acompañado del director académico, Dr. Edgar Cruz. Asimismo, el decano de la Facultad, Reverendo Padre Yampiero Gámbaro, envió un mensaje a todos los alumnos participantes. Durante la semana se realizaron conferencias internacionales y actividades académicas donde los alumnos conocieron diversos puntos de vista sobre el derecho, su historia en el Perú y de sus diversas ramas. Es importante que las universidades traten el tema ético porque se ha estado perdiendo en los últimos años. La renovación, el cambio, requiere que los nuevos estudiantes tengan muy en claro lo que es la ética, lo que es el desempeño en justicia, las diferencias entre lo que es permisible y lo que no. Y eso lo van a lograr las universidades que apunten a este tema que es básico y fundamental para la formación forense. Creo que desde las universidades tenemos un gran desafío que es rediseñar, reactualizar los programas de estudios, las formas de enseñanza para que los egresados de una facultad de derecho o de cualquier facultad de las universidades puedan tener cabal dimensión de cuál es el problema que a través del ejercicio de su profesión en cualquiera de los estamentos o de las ubicaciones que le toque desempeñar puedan brindar a la sociedad una actividad útil, una actividad que ayude a la sociedad a resolver los problemas. Además se organizaron visitas guiadas para los alumnos de Nueva Cajamarca en las instalaciones del Fuero Militar, el Palacio de Justicia y el Centro Histórico de Lima. Bueno, las expectativas que tenemos como representantes de mis compañeros también de Nueva Cajamarca es interactuar con nuestros compañeros de la filial de Lima, obtener nuevas experiencias, nuevos conocimientos, compartir lo que nosotros también sabemos junto a ellos y esperemos tener también una buena interacción con los docentes y con las autoridades de la universidad. Una experiencia demasiado hermosa y bonita porque los expositores que se han presentado en los temas han tenido dominio de lo que se han logrado exponer, de los cuales se han defendido los derechos a la propiedad, como mencionaron en la RERU Novaro, de la dignidad humana de la persona y a partir de ello fueron surgiendo más derechos para el bienestar y el bien común de la sociedad. Finalmente se celebró la Santa Misa por la clausura de la Semana de Derecho con la presencia del decano Padre Yampiero Gámbaro, el Monseñor Lino Paniza y el Padre Juan Nureña. El derecho constantemente crece, por eso es que los alumnos consideró deben ser conscientes de la importancia que tiene una adecuada capacitación porque el derecho evoluciona constantemente. Hay que estar constantemente capacitándose al tanto de las nuevas variaciones que se den en el ámbito legislativo en cualquier especialidad del derecho. Y por eso es que los estudiantes deben de participar en estos eventos, en foros, actividades, diplomados, en fin, ¿no? Es una permanente preocupación por capacitarse. Lo más destacado de la Semana de la Facultad ha sido las exposiciones de los tres abogados de Uruguay, el profesor Paz de Perú y el profesor de Argentina. Para mí fue de mucha ayuda para mi carrera porque me voy para la carrera de Derecho Penal. Y me pareció muy interesante esta semana, muy educativa, muy divertida. Un gusto de verdad venir a compartir y a tener que aprender nuevas experiencias de todo lo que se ha programado en esta Semana del Derecho, la primera Semana del Derecho en la cual de verdad espero junto a mis compañeros que hemos venido de la filial Nueva Cajamarca llevarnos un gran conocimiento, una gran alegría y compartir con los compañeros de la sede de Lima gratos momentos. Que los alumnos presentaron algunos de sus talentos en deportes de contacto, poesía, canto y baile. De esta forma, la UCCS fomenta el encuentro extracurricular en la comunidad universitaria para compartir experiencias y aprendizajes que mejoren el nivel académico entre los estudiantes.